Administradoras de fondos de pensiones Siembra AFP acá en nuestro país. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, gracias. ¿Cómo está la coma? Gracias por recibirme. Te dieron café ya, te trataron bien. Me dieron café, agua, de todo. Muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Un poquito de AFP Siembra, por favor. Bueno, te cuento. Te cuento. Bueno, en el día de hoy específicamente, vinimos a conversar acerca de Academia Siembra. Academia Siembra es la propuesta valor de AFP Siembra, quien es la administradora de fondos de pensiones del Banco VHD. Y Academia Siembra se trata de una alianza exclusiva que hemos hecho con la plataforma de capacitación UBITS, que es una de las plataformas de capacitación más relevantes de Latinoamérica, donde tiene más de 11 mil cursos disponibles para todos los usuarios. Tiene también alianzas, o sea, dentro de UBITS podemos ver que tiene alianzas con Microsoft, con Stanford University, con Harvard University. Pero son players de los grandes. Exacto. Por eso se llama Academia Siembra. Es una universidad básicamente online, que para capacitarse a nivel de certificación, porque la plataforma te emite un diploma certificado por esas instituciones. Yo siempre digo que nada más hay que tener disposición, internet y un dispositivo electrónico. O sea que de verdad es súper fácil, súper friendly y es gratuito para todos los afiliados de AFP Siembra. Es parte de nuestra propuesta a valor. ¿Por qué nace esto? Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio de mercado. Ahí te iba. ¿Dónde ustedes detectaron que esto iba a ser prudente y necesario? Nosotros hicimos un estudio de mercado para conocer qué necesita el dominicano, qué busca. Todo eso, claro, está a los colaboradores, a una persona salariada. Y efectivamente el salario le da para el pago de sus facturas de servicios rutinarias, para comer, para los niños, pero no le da, el salario no le da para una educación post, para seguir capacitándose. ¿Cómo lo hace? A través de becas, a través de créditos educativos y así. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos colaborar con esta necesidad que es de un día a día? Y pues seguimos averiguando, seguimos investigando y hemos hecho esta alianza exclusiva con esta plataforma de UBITS. Y así nace este proyecto. Entonces nosotros vamos a través de nuestras empresas clientes y le ofrecemos ese beneficio a todos los colaboradores de una empresa en particular que sea cliente de AFP Siembra y también a todos los afiliados en general. Básicamente pueden entrar a academiasiembra.com y ahí ven toda la información. Y si es afiliado de Siembra, llena el formulario y automáticamente nosotros procedemos con la inscripción gratis. Mira qué bien. Como toda la recepción, por ejemplo, de los primeros que se han inscrito ya en algunos de estos cursos con estas grandes empresas, universidades. ¿Cuál ha sido el feedback? Bueno, mira, te cuento. Bueno, actualmente al 29 de febrero teníamos 1,129 inscritos en la plataforma, de los cuales 950 estaban haciendo uso en ese momento de la plataforma. O sea que es bastante receptiva, es bastante efectiva, es súper fácil. ¿Y qué buscan? ¿Qué vemos? Las estadísticas nos dicen que las habilidades blandas son las más buscadas. Tú sabes ahora, inteligencia emocional, liderazgo, herramientas de productividad. También tienen una academia de inglés dentro de lo que es UBITS y todos los data skills. Como tienen Microsoft, Google, TED, todas las aplicaciones disponibles que tienen todas esas instituciones están en UBITS de manera gratuita. ¿Es que no hablan inglés porque no quieren? Claro, mira, de verdad, en estos tiempos. En estos tiempos, el que no hable inglés porque no le da la gana. Así es. Y tú sabes que el amigo de Open English, eso es carísimo. Sí, horrible. Carísimo. Y a través de UBITS ellos le están dando ahí chin a chin. Tú sabes, pam, pam, pam. Y es la misma metodología. Ahí te enseñan desde el one, two, three, como digo yo, hasta un lenguaje técnico, ya sea mercadológico, ya sea para tecnología en particular, negocios. O sea, que tiene de todo. Esta academia, ¿hasta dónde la ven ustedes que llega? O sea, dame el universo completo. Si por nosotros es, pudiéramos capacitar gratis todos los afiliados que tenemos disponibles. O sea, FP Siembra tiene un millón de afiliados. Oye, eso. Un millón treinta mil y pico de afiliados. Y que nosotros lo que queremos es colaborar con el aquí y en el ahora de nuestros afiliados. Sabemos que nuestro producto natural, que es pensiones, es para un futuro. Nosotros buscamos un bienestar hacia un futuro. Ahora tú estás buscando el ahora. Ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para buscar, para darle beneficio a nuestros afiliados? Y esto es parte de ello. No puedo darte tu pensión ahora porque eso es para tu futuro, pero te ayudo ahora a ahorrarte en la educación, por ejemplo. O dime qué necesitas para poder colaborar. Y eso aplica para cualquier afiliado, no importa qué. No importa. No importa. Es un beneficio exclusivo de FP Siembra para sus afiliados. Es algo nuevo, algo diferente. Así es. Del millón y pico de afiliados que tienen ustedes, ¿qué porcentaje le ha dicho que siga la propuesta o ha comenzado a toquetearla? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo una campaña corriendo y una campaña más que nada digital. Y hemos tenido una recepción. Bueno, la campaña inició, si mal no me equivoco, en noviembre. Con el push vía digital, redes sociales. Y tenemos un formulario que tiene más de 5.000 solicitudes. Te tengo una noticia. Se va a meter en 15.000 porque lo escucharon en parate. Así es. Ya cuando yo llegue a la oficina hoy voy a mandar un correo a UBITS. Mira, por favor, habilita mi licencia. Habilita mi licencia que fui a parate ya. Así es. Vamos a informarle a las personas cómo pueden proceder, si son afiliados y si no lo son, dile que se afilien. Sí, claro. Si no son afiliados, igualmente en la página web a AcademiaSiembra.com, pues pueden, tiene dos botones, dos formas. Formas, exacto. Una para afiliado y otra para solicitar, pues, más información. Solamente entran ahí, ven todo el contenido que tenemos informativo, le dan a solicitar la licencia y nosotros allá en la oficina, pues hacemos toda la depuración necesaria. Y si es afiliado a Siembra, automáticamente procedemos con la inscripción. Buenísimo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias y nos vamos a una pausa y venimos en breve con más.